Entreténme. ¿Qué hay para ver si salgo? No me digan, lo sé. ¿Puedo ver otra gente? No quiero ver otra gente. Lucen horribles. Los hombres parecen vagos y las mujeres lucen como hombres. Los hombres tienen los rostros enmarcados por el largo pelo y las mujeres tienen grandes narices, grandes quijadas, grandes cabezas y cuerpos de palillo. Eso me deprime. No es gracioso a las personas ver más porque hay muy poca variedad en los tipos. Usted dice que es bueno tener un cambio de escenario. ¿Qué escenario? ¿Nuevos edificios? ¿Nuevos carros? ¿Nuevas autopistas? ¿Nuevos centros comerciales? ¿Ir a bosques o parques? Yo vi un árbol una vez. Los nuevos tienen el mismo aspecto, lo cual está bien. Incluso recuerdo cómo lucían los viejos. Mi memoria no es tan corta, pero no vale la pena ir a ver una ardilla agarrar un fruto. O a un pez nadando alrededor de un gran tanque si tengo que soportar la horrible polución del humano contemporáneo que acompaña cada excursión. La ardilla puede alegrarme y recordarme los mejores panoramas, pero el precio en la interacción social no vale la pena. Si en mi camino de visita a la ardilla me tropiezo con una sola persona la cual se estimula al mirarme, siento que he dado más de lo que he recibido y me irrito. Si siempre que voy a algún lugar y veo a un pez nadando me convierto en la estimulación de alguien más, me siento defraudado. Compraré mi propio pez y lo miraré su nado. Luego puedo ver al pez, el pez puede verme, podemos ser amigos y nadie más interfiere con la interacción como tratando de oír que el pez y yo estamos hablando. No tendré que vestirme de cierta manera para visitar al pez. No necesito vestir en la forma que mi orgullo dicta. ¿Por qué? ¿Quién va a verme? No necesito usar ningún pantalón, al pez no le importa. Él no lee los tabloides, pero si voy a ver un pez diferente del mío vuelvo a donde empecé, entreteniendo a los demás, lo cual es más agotador que visitar al nuevo pez. Es entretenido. Tal vez debo ir a una casa de café. No encuentro estimulación en ver gente ordinaria tratando de poner la marca en otra gente poco interesante. Yo puedo preparar mi propia taza de café y no tengo que ver o hablar a otra gente. No importa dónde vaya, yo estimulo a los demás y lo he estado haciendo toda mi vida. Solía ser que a veces era estimulado. Si yo levantaba la vista hacia el vestido de una linda chica, podría ver la ropa interior sucia. No más. Si enciendo la radio no puedo oír a Rudy Belli, entonces olvídalo. No puedo ver televisión. Chupa mi cerebro. Veo a estos pobres vagos que tienen mi edad o son más viejos y ellos están a la última en cosas y yo no quiero saber sobre ello. Los jóvenes no saben de qué estoy hablando. No saben acerca de Jack, Doc y Reggie o la sinfonía primera de Shostakovich. Si les digo, luego soy un no remunerado profesor sin puesto y es pan comido. Ellos no van a darme ningún crédito. Ellos tampoco van a llamar a un programa de entrevistas y decir, encontré algo de Anton Lavey que pienso todos deben conocer. Anton Lavey, de la iglesia de Satán, dijo que los perros escoceses fueron alguna vez populares porque el presidente Roosevelt tenía uno y el nombre de su perro era Fala. La persona que llama no lo sabía. Las posibilidades son buenas. Los oyentes no sabían eso. Incluso es información más válida que la opinión de algunos asquerosos trepadores acerca de lo que nosotros deberíamos hacer con los reincidentes casos de violación homosexual. Por supuesto, la respuesta a lo mencionado anteriormente es que a nadie le importa Fala. Ok, bueno, luego, ¿por qué debería a mí importarme ellos? Ellos deberían estar interesados si yo hablo sobre el satanismo, pero entonces estaría entretenido y estimulando y lo que sea puedan pagarme, lo cual no podrían. Sería insuficiente para comprar el tipo de pez que yo sería capaz de visitar sin mis pantalones puestos. Entonces, ¿por qué molesta?